Esta noche Quiero rusear Esta noche quiero locura Quiero locura Esta noche quiero escapar Quiero escapar Esta noche voy de aventura Voy de aventura Y no respondo de mi Por lo que pueda pasar Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Y no respondo de mi Por lo que pueda pasar No, no, no Y no respondo de mi Por lo que pueda pasar ¡Vámonos! Esta noche no me acuerzo Hoy me voy de borrachera Esta noche no me acuerzo Hoy me voy de borrachera Hoy me voy de borrachera Hoy me voy de borrachera Esta noche me amanezco Hasta el otro día Esta noche quiero rumbear Quiero rumbear Esta noche quiero locura Quiero locura Esta noche quiero escapar Quiero escapar Esta noche voy de aventura Voy de aventura Y no respondo de mi Por lo que pueda pasar Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Y no respondo de mi Por lo que pueda pasar Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Hay agua que cae del cielo Hay agua que cae del cielo Hay agua que cae del cielo Si queremos a alguien me liberé Hay agua que cae del cielo Si queremos a alguien me liberé Sin frontera Me pasa el robo, el ritmo yo lo pongo Pero si me embriago, bueno, no respondo Ayer me escapé, me alojé, me embriagué Ven, bújame el juicio porque se me fue Hay agua que cae del cielo Que lleva el sueño del ámbago Hay agua que cae del cielo Que lleva el sueño del ámbago Agüita que cae del cielo Si queremos a alguien me liberé Hay agua que cae del cielo Si queremos a alguien me liberé No le pare la lluvia No mire pa' arriba Y nos vamos de rumba Hay mujer y bebida Latina gozando con la mano arriba Aquí se amanece porque va a bebida Tomando un ardiente, brugal y tequila Me pare la fiesta, paisano, que siga Mr. Maciao y el H2 Estamos muertos con esta vaina Con sal y sin frontera Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Que no respondo de mi Por lo que pueda pasar Alguien no responda de mi Por lo que pueda pasar